Música Continuamos con las aventuras del caballero Don Quijote, defancedor de entuertor, matrador de dragones y liberador de doncellas, y su escudero Sánchez Panza. Episodio 20. Don Quijote en Wuhan. Estando investigando el caballero Don Quijote el origen de los malvados sortilegios y encantamientos del mago chino Pangolin, y después de haber pasado una semana en su casa adolorido de la última paliza que recibió de los turcos, nuestro caballero Don Quijote vio como unos turcos llegaban a la puerta de su casa, ahí en Ciudad Real, por ahí por Almadén, y dejaron como unos rollos de madera grandes, así como unas ruedas de madera, que traían un cable negro que ponía fibra óptica, y vio que los turcos estaban poniendo el cable por todo el pueblo. Entonces pensó que quizás fueran esos cables, esa fibra óptica, un encantamiento del mago Pangolin, y que era ese encantamiento el que hacía que todos los buenos cristianos hubieran desaparecido y estuvieran bajo el encantamiento del mago Pangolin. A lo mejor eso los había vuelto un poco estúpidos y un poco ignorantes y tontos para darse cuenta de que se estaban riendo de ellos con un cuento chino. Entonces, disfrazado de turco a proposición de Sánchez Panza, Don Quijote y Sánchez Panza salieron sigilosamente haciéndoselos disimulados para ver qué eran las ruedas aquellas con los cables de fibra óptica. Vio con sorpresa Don Quijote que efectivamente eran un envío del mago chino Pangolin, ya que los cables ponían más de en China, Wuhan. Y entonces el caballero Hidalgo Don Quijote tuvo una gran inspiración, se quitó el bozal y se regresaron a su casa. Y ahí le dijo, amigo Sancho, tenemos que averiguar ese lugar de Wuhan porque probablemente en ese lugar se encuentre el mago chino Pangolin y es donde podremos saber de dónde viene la fiebre mora. Esta fiebre mora que tiene a todos estúpidos y que ha hecho que los turcos tomen nuestro país. Como en China la fiebre mora duró muy poco, duró unas cuantas semanitas, Don Quijote se montó en su caballo clavigeño, que en realidad ya sabemos que era su mecedora, y se volvió como un poco loco así, de tanto ver películas de Netflix, había visto lo de las viajes en el tiempo y viajes en el espacio y se había creído todo ese cuento y entonces dijo, pues bueno Sancho, ya sabemos que ese Wuhan está en ese malvado país que se llama China, de donde viene el mago Pangolin, y me voy a ir a China. Se montó en su hamaca y en un momento, menos mal que no compró la hamaca en Amazon porque si no se cae el caballo volando por la mitad del camino, sino que cogió con su caballo y llegó... Y llegó el caballo que estaba mal programado porque usaba el GPS este de Google, entonces estaba mal programado y en vez de llegar a Wuhan, llegó a la muralla china, Don Quijote, y se bajó con Don Sancho, que venía detrás de él montado en el caballo, para su imaginación, y le dijo a Sancho, Sancho, es aquí que veo ya la solución que tienen los chinos, por eso vemos que todos estos chinos ahora ya son cristianos. ¿Por qué decía eso Don Quijote? Porque los chinos estaban allí de fiesta, sin mascarilla, sin vacunas, sin nada, ¿no? Y estaban todos allí trabajando felices, ¿no? Mandando paquetes a Europa. Y estaban los chinos allí disfrutando muchísimo de la libertad, y llegó Don Quijote y Sancho y dijo, amigo Sancho, que yo empiezo a pensar que este mago Pangolin no será tan malo, porque míralo bien que están sus súbditos, los del mago Pangolin. Están aquí todos felices, de vacaciones, bailando, ¡uy, qué bueno! Pero fíjate que tengo una idea. Podemos irnos a España, a Bozalistán, y poner una muralla, para que no entren los turcos y para que no entre el mago Pangolin. Y Sánchez Panza, que era una persona muy realista, no había estudiado, pero tenía sentido común, le dijo, mire usted, señor, que yo creo que eso es imposible, porque con los partidos políticos que tenemos en España, yo creo que aunque les diéramos el presupuesto de la muralla, de acaso, de milagro, pondrían un ladrillo. Efectivamente, tenía razón nuestro caballero Sánchez Panza, que claro, evidentemente, si les pide a los políticos españoles que hagan una muralla, se hacen un chalé, no hay que ser muy inteligente. Pero bueno, sigamos, sigamos con las aventuras del caballero. El caballero intentó probar otra compañía de GPS, de estas que casi nunca llegas al lugar, ¿no? Y si llegas es por el lugar más raro, ¿no? Le puedes preguntar al viejecito y te dice, no, no, coja usted por aquí, hombre, si está a dos calles, como me ha pasado muchas veces, y ahora después el GPS te da 40.000 vueltas para que gasté gasolina. Y bueno, y si se avería, pues te pierdes, ¿no? Pero bueno, se abrió el aparato y llegó Don Quijote al mercado de Beijing. Y entonces Don Quijote tuvo la suerte de poder investigar, ¿no? Y entonces estaban los dos allí y se sentaron y ponían la carta, ¿no? La carta, porque es que en los viajes de Don Quijote le daba el encantamiento del mago pangolín, le abría mucho la mente y él entendía el chino, ¿no? Y ponía allí, sopa de murciélago. Y entonces dijo Don Quijote, claro, evidentemente, Sancho, ya sé cómo llevó el doctor pangolín, el mago encantador pangolín, al encantamiento a todos los cristianos, y hizo que se volvieran turcos, y se pusieran el turco, claro, claro. Evidentemente fue porque le llevó una sopa de murciélago. Sancho, que era el único que mantenía la cordura dentro de su locura, le dijo, mire usted, mi caballero, que yo creo que eso es imposible, porque, primero, en España no se come sopa de murciélago, y además, ¿cómo vas a saber tú cuál fue el chino, que si son todos los chinos iguales? ¿Cómo vamos a saber cuál fue el chino que se comió el murciélago la primera vez que se contaminó? Y entonces Don Quijote dijo, nada, no digas, no me desanimes, que vamos a encontrarlo. Hay que ver cuál fue el chino que se comió el primer murciélago y que se contagió por primera vez. Y le dijo, Sancho, mire usted, señor, que yo creo, hombre, yo no soy cientontífico, no he estudiado en la universidad ni nada, pero que yo creo que es muy difícil meterse en un mercado chino de estos, que son todos iguales, y saber cuál fue el primero que se comió el murciélago y se lo pegó al otro. Digo yo, eso no lo veo posible, eso es como si mi cochino, si yo tengo 20 cochinos, y los 20 cochinos se comen una sopa de murciélago, ¿cómo voy a saber cuál es de los cochinos fue el primero que se la comió? Evidentemente, Don Quijote se enfadó muchísimo y se fue a otro restaurante para investigar, porque, claro, no quiso comerse la sopa de murciélago. Y llegaron a la sopa de al lado y ponía el pangolín pangolinero, que era un restaurante chino, ¿no? Y, claro, ahí fue cuando se le fue un poco la cabeza a Don Quijote y dijo, mira, el pangolín aquí, este debe ser una cadena de tiendas o de restaurantes que tiene el mago chino pangolín, el encantador. Pero, de todas formas, como no les hacía falta disfrazarse de turco porque en China nadie llevaba bozal, y estaba todo el mundo normal, sin vacunas ni nada, y estaban allí todos felices, trabajando y vendiéndole mascarillas a los de Bozalistán, pues Don Quijote, que tenía ya el don de lengua gracias a clavijeros, le preguntó al chino, yo lo traduzco lo que le dijo, le dijo, bueno, ¿y usted sabe esto del pangolín cómo fue? Entonces el chino le dijo que no sabía nada, que él no sabía nada, que el pangolín era un bicho ahí rarillo, con la cola muy larga, y que es un bicho muy simpático, y que él no sabía nada de fiebre mora, ni nada, que eso no había salido en la televisión. Usted sabe que en la televisión china está todo censurado, entonces probablemente no salió. Pero no le convenció tampoco a Don Quijote, porque intentó un buen rato averiguar cuál fue el primer chino que se había comido el pangolín, pero él los veía todos iguales, entonces decía, yo es que los veo todos iguales, ¿esto cómo vamos a saber nosotros quién se comió el primer pangolín? Y entonces pues decidieron poner rumbo en su caballo electrónico, en la burra de Tesla, se montaron de nuevo, y se fueron volando, y esta vez, que no me acuerdo qué compañía fue, el GPS acertó, y llegaron a Wuhan. Cuando llegaron a Wuhan, había una nube de humo terrible, porque era la ciudad más contaminada de China, y estaba aquello un humo que allí no se podía ni respirar, todos con unas mascarillas allí con el humo, y entonces Don Quijote le dijo a Sancho, le dijo, mira Sancho, ya estamos aquí, seguro que el mago pangolín se encuentra escondido por aquí en algún lado, hay que estar atentos, vamos a estar atentos, vamos a buscarlo, y vamos a ver si ya conseguimos romper el encantamiento que tienen los pobres cristianos de Bozalistán usando el pañuelo turco. Evidentemente que empezaron a buscar, a buscar, a buscar, y cuando llegaron a una calle allí, se encontraron en un laboratorio, que ponía, Wuhan, laboratorio, y entonces dijo Don Quijote, evidentemente, que ya sabéis que Don Quijote estaba todo encantado para él, él no leyó laboratorio, él leyó venta encantada, y dijo, mira Sancho, una venta, una venta, vamos a entrar a ver que, aquí parece que hay un turco, y entonces entraron, y vieron que había un turco, y entonces el turco del laboratorio les dijo, ah, ustedes son los que vienen de la televisión de España para el reportaje del laboratorio, de la fiebre mora, y Don Quijote, y Sancho, muy inocentes, como no se enteraron muy bien de lo que quería decir chino, pues les dieron, sí, nosotros somos los periodistas, ¿no? Y entonces, el turco chino, le dio una gira, que es lo que normalmente hacen con los periodistas, ¿no? Les preparan allí un circo, y les dan una girita, el periodista ni entiende de laboratorio, ni entiende de estudio, ni entiende de nada, sino que es uno allí que entra, y el otro le dice, ves esto, te lo crees, y se lo crees, ¿no? Y entonces, convenciendo a Don Quijote, le dijo, mire usted, que ya sabemos, que esto se originó, en la fiebre mora, se originó en este laboratorio, y nosotros estamos seguros, que se originó aquí, y estamos aquí para demandar, que se haga una investigación, para que todo el mundo sepa, cómo se originó. Y entonces, Sancho Panza, que no quedó muy convencido, pensó que aquel laboratorio, era falso, cosa que era verdadera, el laboratorio era falso, pero claro, Don Quijote, no creía en Sancho, y pensaba que Sancho, estaba exagerando, pero hombre Sancho, ¿cómo nos van a poner, un laboratorio falso aquí, para darnos todas las pistas, para que descubramos, que de aquí salió, la fiebre mora, y eso no es posible? Claro, lo que no conocía Don Quijote, que Sancho se dio cuenta, y se lo dijo a su amo, fue, mire usted, señor Don Quijote, que estos magos encantadores chinos, son muy inteligentes, que yo creo, que lo que pasó a esta gente, si usted lo piensa con lógica, si yo tengo una piara de borrego, o de cochino, tengo una piara de cochino yo, yo tengo 80 cochinos, y si yo quiero envenenarle, los 80 cochinos al vecino, pues yo no enveneno primero, a mis cochinos, sino que yo enveneno, a los cochinos del vecino, entonces, es absurdo pensar, que los chinos, hayan envenenado a ellos mismos, eso no tiene sentido, mire usted, Don Quijote, yo no he estudiado, no tengo máster, ni remáster, ni cátedra, ni recátedra, ni soy posgrado, ni soy licenciado, ni soy graduado, pero vamos, es que no hay que hacer muy tonto, tú, si vas a envenenar, envenena a los cochinos del vecino. Y fue entonces, cuando Don Quijote dijo, ah, entonces, evidentemente, no tenemos que buscar aquí, en China, porque además, aquí están todos cristianos, aquí, estoy muy contento, de que China ya se ha convertido, ya son todos cristianos, van sin bozada, no llevan el pañuelo turco, entonces, tienes tu razón, es muy difícil, imposible, que ellos mismos hubieran echado, un veneno, en sus propios cochinos, entonces, evidentemente, tenemos que regresarnos, a Bozalistán, porque seguramente, el origen de la fiebre mora, está en Bozalistán, y el mago chino, Pangolín, habrá encantado, a todos los, los de volvo, bozalistaneros, y los tiene encantados, con el pañuelo turco. Y entonces, bueno, fue así, como Don Quijote y Sánchez Panza, se montaron en el cabello, en el caballo, un clavijero de huerta, con la mala suerte, de que tuvieron que hacer, algunas paradillas, el primero, se perdió el GPS, y acabaron en, pero esas son historias, muy largas, porque tuvieron que pasar, por Portugal, y tuvieron que pasar, también, por Canarias, pero esos serán, los siguientes capítulos, no nos vamos a alargar mucho, y ya, bueno, ya veremos, lo que le pasó, a Don Quijote y Sánchez Panza, en su pérdida, cuando acaban en Portugal, y en Canarias, muchísimas gracias, espero que lo hayáis disfrutado. ¡Gracias! 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 Gracias!